Presentamos, suceso informativo Es un noticiero de las denuncias en contra de todo lo mal que sucede en nuestro país Guatemala Es la voz de quienes no tienen como hacerlo Es reflexión donde narra la vida real de quienes logran sobresalir por muy difícil que han estado Es un medio Que ha rescatado de la muerte quienes se han querido quitar la vida por una decepción Ya que suceso informativo también habla de amor Porque nos debemos primero a Dios Y luego a los oyentes He aquí suceso informativo Desde 1979 Muy bien amigos nuestros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos desde Sanjuyup Así se llama este lugar donde nos encontramos Sanjuyup es un lugar Que queda a un costado de Chivarreto Entonces Sanjuyup nos saca justamente a Chivarreto Pero mientras tanto donde está el kilómetro 8 para adentro Imagínense ustedes Está bastante bonito por acá Y claro nosotros también muy contentos porque descubrir diferentes rincones de nuestro hermoso país Guatemala Guatelinda Es hermosísimo saber todo eso Así que mis amigos gracias mil por estar en nuestra sintonía Y aparte de ello pues gracias mil por estar justamente viéndonos Así que aquí vamos muy contentos contra Luda a la Luz Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vea muy bien nuestra información A través de este hermoso video Así que gracias mil por estar a través de suceso informativo Donde todo lo que se dice es verdad A través de suceso informativo Nosotros estamos desde acá de Sanjuyup Así se llama Sanjuyup imagínense Así que quiero mostrarles por acá como se mira el ambiente Y todo lo demás Sanjuyup es un lugar de Chivarreto Luego llegamos a la carretera principal Y bajamos todo Chivarreto Luego de Chivarreto pues Llegamos a la carretera principal Pasando frente a Rancho de Teja y todo lo demás ¿Verdad ustedes? Es increíble como Nuestro hermoso país Guatemala Guatelinda Guatelinda Pues Se puede ver todo Lo que es la actividad importante De Diferentes lugares Y aparte de los lugares hermosos que vemos acá Pues El desarrollo que tiene cada lugar Que la gente de una u otra manera Ha luchado por ir Engrandeciendo su Terruño Su aldea Su caserío Su cantón Su zona Su colonia Y todo lo demás Así que amigos nuestros Gracias mil Por estar acá Viendo Sanjuyup Parte de Cantón Chivarreto Valdea Chivarreto Así que Aquí vamos Escalando 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 Esta carretera Que se llama Sanjuyup De acá De Aldea Chivarreto Llegamos Llegamos y bajamos Por supuesto A la carretera Principal Para que nos conduzca Creo yo Que vamos bien acá Porque Uno desconoce las calles Que tiene Este lindo lugar Que se llama Sanjuyup Ah si Aquí fue donde nosotros Ingresamos Así que Nada Nos sorprende Vean los niños jugando Fútbol acá Y nosotros Claro Vamos a bajar Acá Y aquí ya nos Da la iluminación Mucho mejor Porque ya vamos Donde señala el sol Y no donde está cayendo el sol Porque donde cae el sol Es cosa seria Así que Estamos acá En Sanjuyup Y ahora estamos En Aldea Chivarreto Un lugar Muy bonito Que tiene Totonicapán Que Totonicapán Es grande Fíjense ustedes Sin embargo A pesar que son grandes Los departamentos Pues Es rarísimo Que Totonicapán Todo el terruño Que tiene Todo el tamaño Que tiene Pues a pesar De todo eso Ehh Únicamente Tiene cuatro Diputados Por cada Elección Que se hace De los diputados Y pues Esto Prácticamente Da a entender De que Es una cantidad Muy Reducida De Habitantes Y del tamaño Y del tamaño Del terruño Pero Realmente Es grande Fíjense ustedes Aquí vamos ya En Cantón O Aldea Chivarreto Que tiene Totonicapán Gracias Gracias mil Por estar En nuestra Sintonía A través De Suceso Informativo Porque Todo Lo que acá Se dice Es verdad Vamos Vamos avanzando Y pues Ya comienzan Las gotas De lluvia Aún En el mes De octubre Fíjense Uno dice Cómo es posible No se puede Creer Pero esa es la Verdad Pasamos Sanjuyup De Sanjuyup Estamos ahora En Chivarreto Aldea Chivarreto Así se llama Acá Está lloviendo Vean ustedes Increíble Pero Esto es Así Clarísimo Como ustedes Lo miran A través De suceso Informativo Muy contentos De estar Llevándoles A ustedes Esta transmisión Desde Aldea Chivarreto El pequeño Hollywood Que tiene Totonicapán Y ahora Cómo meterse Uno A Chivarreto Pero les cuento Que aquí estamos En el kilómetro Vamos a ver Cómo se los voy A barajear Estamos en el kilómetro Eh Doscientos Uno Y del doscientos Uno Usted se mete De la carretera Para el lado izquierdo Si viene de Quetzaltenango Para Huehuetenango Ahora Si viene de Huehu Para Quetzaltenango También está En el mismo Kilómetro Y pues Puede usted Ingresar tranquilamente Por acá Así que Muchísimas gracias Gracias por estar En nuestra Eh Sintonía El canal De Suceso Informativo Gracias mil Por estar Suscribiéndose A nuestro canal Y aparte de ello También Pues de estar presente Con nosotros En todo momento Porque recorremos Y recorremos Diferentes partes De nuestro hermoso país Guatemala Maya Guate Guate Hermosa Guate Linda A propósito Saludamos Hasta allá En Estados Unidos A doña Olga De Vamos a ver De que es ella Ay 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 Se me escapa Pero en fin Doña Olga Y don Carlos Que se encuentran Allá en Estados Unidos Gracias mil Por estar presentes Con nosotros Por mirarnos Y también Por compartirnos Son ustedes Muy amables Don Carlos Y doña Olga Doña Olga Y don Carlitos Así que Aquí llegamos A la conclusión Prácticamente De nuestro video Todavía nos queda Por acá Algunos segundos Así que vamos a ver Que música tenemos Acá Vamos a ver Muchas Muchas Muchos 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 temas Que hay acá Escuchen Distribuido Porque Podemos llegar Mala reacción De la vida Un humano Con vigor Que increíble Que increíble Imagínense Tenemos muchos temas De los que sacamos A través De Estéreo Chulán Vamos con algo De música En Marimba Algo Algo Unos 30 segundos Mientras tanto Les dice a ustedes Leopoldo Hernández Leopoldo Hernández Vamos Oigan el porro De Jaime Vamos a dar un poquito Con porro De Jaime Acá A través De suceso Informativo Hasta pronto Hasta pronto Les dice Leopoldo Hernández Estamos acá Justamente En Chivarreto Es increíble Pura publicidad Está por acá Vamos a ver Caballero 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 Para salir A la carretera Aquí o acá Aquí Muchas gracias Bueno Estamos preguntando Porque si no No llegamos Gracias Así que Esta es Aldea Chivarreto Vamos a ver Nuevamente Que nos tiene Acá Vamos a ver Seguimos buscando Música Ay Ay No encontramos Nada De música Aquí Entonces Nos vamos Porque Si música Porque hay Mucha publicidad Ahí En vez de Encontrar música Encontramos Publicidad Mis amigos Esta es Aldea Chivarreto Hasta pronto Les dice Leopoldo Hernández